Para conocer el éxito de los productores viajamos a la comunidad Tierra Azul del municipio de Mui Mui, allí nos esperaba la finca Las Vega, pero antes de llegar a este lugar tuvimos que desafiar las corrientes del río Lama. Esta propiedad tiene una extensión de 100 manzanas de tierra. Su propietaria es la productora Nimia Chavarría, quien pasó hace un año de producir por días de 40 a 80 litros de leche, gracias a la asistencia técnica del programa Cately Hood. Y a nosotros nos llegó este proyecto de Cately Hood a la cooperativa y nosotros lo tomamos como una necesidad que tenemos como socios y como productores. Cately Hood ha venido a ser muy funcional aquí en el departamento porque nos ha dado una atención excelente en lo que es el manejo del ato ganadero y en lo que es el manejo de pastos mejorados. En la finca Las Vegas hay un ato de 120 vacas, de las cuales 27 están en ordeño. Dentro de la asistencia técnica que reciben los productores está la siembra de pastos mejorados y la visita periódica del médico veterinario. Con lo que respecta con la parte veterinaria, incluye todo lo que es la parte reproductiva. En la parte reproductiva serían diagnósticos reproductivos con intervalos de cada tres meses. Lo de diagnóstico reproductivo es sobre la palpación, determinar qué vacas están preñadas, qué vacas están vacillas, qué vamos a hacer con las vacas preñadas, si ya están actas. En el caso de que son paridas, a los cuantos meses las vamos a secar o a estetar. Otro de los beneficiados con asistencia de la empresa Catley Hub es el productor Alvin González de la finca El Recreo de la comunidad Sacal de Huaco. Este ganadero lleva un detallado informe de los alimentos y productos veterinario que aplica al ganado. También ha mejorado la calidad del pasto, uno de los puntos fundamentales para elevar la producción de leche. Antes del programa yo estaba en una producción aproximadamente de, hablemos como de uno, en promedio está 22 galones, estamos hablando de 88 litros. Y hoy en día estoy en un promedio de que son 170 litros, que son 40 galones. Entonces sí he mirado que la producción ha ido aumentando. Y he mirado una gran importancia y una gran ayuda por parte de este programa, porque a mayor producción uno tiene un mejor ingreso. El Programa de Asistencia Técnica a los Ganaderos del Departamento de Huaco busca que los productores obtengan mayores recursos, fortaleciendo su cadena de valor, para lograr que una vaca produzca en promedio más de 3 litros y medio de leche. Y ahora la idea es que vamos a llegar a unos 50 productores, estamos ampliando el programa, como también estamos ampliando el número de cooperativas que van a entrar en el programa. Este año vamos a empezar a trabajar en la zona de Aguacoyapa, Chontales, con la cooperativa Coopa, con otro grupo grande de productores y también vamos a trabajar en la zona de Nueva Segovia y Estelí, con los productores de la cooperativa Ucosemú, porque son productores de ganado de carne. Entonces estamos trabajando en las dos ramas, carne y leche. Este proyecto lo esperan seguir impulsando la empresa Centrolac y Matadero San Martín, quienes a través de Catley Hub verificaron los logros alcanzados en el departamento de Huaco acompañado de sus contrapartes. La cooperativa San Felipe del departamento de Huaco reúne a más de 200 ganaderos de esta zona, pero solo 18 de ellos pertenecen a este programa. Con la llegada de estos inversionistas, la meta es ampliar este novedoso proyecto. La cooperativa San Felipe acopia diario 20.000 litros de leche. Cada productor recibe de pago por cada litro entregado 10 córdobas con 50 centavos. La expectativa es ampliar la cobertura con la visita que hicieron estos empresarios. En el sentido de que hemos tenido cambios en la productividad de la finca, hubo un incremento en producción de leche alrededor del 15 por ciento general. Algunas han crecido más, otras menos. Hemos ido aplicando las técnicas que nos han dicho en el caso de la finca que estaba en el programa. El año pasado fue un verano muy largo y no hubieron muertes de ganado. El programa Núcleo Ganadero invirtió más de 150 mil dólares en la asistencia a los productores de Huaco. Con imágenes de Rafael Hernández, Néstor Telles, NotiVoz.